Este sábado, a partir de las 4 de la tarde en el SECLA, la presentación del Mago KN, un espectáculo para toda la familia, en forma gratuita, así que los esperamos para venir a ver un poco de magia, de ilusión. Este mago ya lo conocen, el año pasado vino, nosotros lo llamamos como el Mago de la Coca-Cola, ha hecho publicidades para ellos, así que bueno, esto va a ser el sábado, 4 de la tarde. Vamos a pedir a papá y a mamá que vengan y aquellos que quieran se puedan traer al SECLA su reposera, su silla para ver este show. ¿Habrá algún servicio de cantina o algo para ese día? Sí, va a haber un servicio de cantina para los chicos, va a haber algo para tomar, algo para comer, así que eso lo estamos organizando. Y luego pasaremos, para terminar lo que va a ser el ciclo de vacaciones del domingo, la lotería infantil. Ya están los cartones, van a valer 30 pesos y bueno, vamos a estar jugando toda la tarde por juguetes, distintos artículos para todos los niños y niñas. Esto tiene un precio, el cartón, cada cartón va a salir 30 pesos y la lotería va a arrancar también a las 4 de la tarde, es como horario para iniciar, así que vamos a estar esperando. Repito, vuelvo a repetir, aquellos que tengan silla, reposera, bienvenida sea para los dos eventos, tanto para el sábado como para el domingo. Contanos, ¿es el día de la lotería solamente los chicos están invitados? No, no, están invitados por supuesto que van a venir con su papá, con su mamá, pueden participar ellos, y bueno, están todos invitados, tanto de Río Corrado como de Adela, para participar de esta linda lotería que es la primera vez que la hacemos. Contanos, bueno, ¿cómo les fue el fin de semana pasado con las actividades? Bien, 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 tuvimos durante toda la semana muchísimas actividades, tanto con las películas, como la caminata, como la recreación en el SECLA, la verdad que todos los eventos que hemos realizado fueron muy convocantes, así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente que vino, que participó y sobre todo para los chicos. Gracias. 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 Gracias.